La identidad del TLP es como la niebla, es lo que llamamos la difusión de la identidad. El TLP no ve nada, no se siente ubicado ni en el presente, siente que no encaja, ni en el futuro, no tiene un atisbo de futuro, de hacia dónde puede ir, de hacia dónde le gustaría ir. La identidad conlleva una intuición de lo que uno vale y lo que a uno le tira del alma, del espíritu y eso es lo que siente el TLP que no siente. La persona con un TLP tiene una vida errática, confusa, se aferra a muchas cosas pero ninguna la siente como suya, se compara continuamente, como si no tuviera una identidad propia a la que aferrarse. Sin embargo, el error es pensar que la persona con un TLP no tiene identidad, no es que no tenga identidad, sí la tiene, lo que ocurre es que la tiene enterrada. Por ello os invitamos a descubrir la identidad personal que hay en cada uno de nosotros, intentando desmontar todas aquellas cosas que ofuscan y que ocultan el verdadero ser, la verdadera identidad que cada uno de nosotros, incluidos por supuesto los pacientes con TLP, tienen ahí dentro.